Bien sabemos que los chilenos tenemos el récord en consumo de pan a nivel mundial, un producto transversal que evoluciona con los gustos y tendencias. Sin embargo, pese a la continua demanda, hay escasez de panaderos. Para revertir esta situación, Fosis y Cense están impulsando un curso de panadería tradicional. Hemos detectado y hemos percibido que está y requiere un impulso en trabajar en el oficio de panaderos y panaderas, en un programa que además va a estar focalizado en personas entre 18 y 29 años, que estén dentro del 60% del registro social de hogares, y en un proceso que se inició ayer, 17 de enero, y las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 2 de febrero. Los cursos de capacitación se dictarán en la provincia de Concepción y también en Arauco, zonas donde se requiere dicha mano de obra y donde incluso ya está asegurada la intermediación para encontrar empleo. Esto tiene como piloto un inicio para personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que estén en el 60% de la población más vulnerable, que tengan el tiempo para poder realizar esta capacitación. Es una capacitación de dos a tres meses con un oficio muy, muy completo y que tiene una intermediación ya asegurada por parte de Fechipan de 150 personas a nivel nacional. Esta iniciativa está dirigida a personas que forman parte del 60% del registro social de hogares, un grupo importante en el que están más de 30.000 personas en el bio-bio. De diciembre del año 2023, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinó un factor de corrección en el registro social de hogares. Por tanto, más de 33.000 familias en la región se incorporaron a esta línea y, por tanto, 33.000 familias potencialmente podrían postular a este beneficio de capacitación. Creemos firmemente en que la alianza público-público también puede generar oportunidades para las familias de la región del bio-bio. Si hay algún oficio del cual estamos orgullosos, los chilenos de los panaderos. Son los que nos han ayudado y nos han potenciado y nos han apoyado en momentos de crisis, tanto en pandemia como también ocurrió en el terremoto. Por lo tanto, nosotros queremos que hay que recuperarlo, hay que recuperar estos oficios tradicionales, pero también hay que darles herramientas técnicas. En ese sentido es que estamos apoyando desde el CENSE en este convenio virtuoso público-público que tiene que ver con la alianza entre FOSIS y nuestro servicio que es el CENSE. Las postulaciones ya están disponibles vía web a través de la página de FOSIS. Aquí recalcaron las autoridades lo importante es cumplir con los requerimientos, pero sobre todo disponer de tiempo, ya que las capacitaciones comenzarán a contar del mes de abril y durarán cerca de tres meses.